Nada Nada, usted no sabe más nada Nada, usted no sabe cuánto daño me causó Nada, usted no sabe más nada Su corazón es cruel y frío en el amor No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme Y si despierta ella daña el corazón Si usted duerme muy tranquila Se le olvida que una pena le ha causado al corazón Si se le olvida que yo existo Y en las noches tengo frío Necesito de su amor Nada Nada, usted no sabe más nada No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme Y si despierta ella daña el corazón Si usted duerme muy tranquila Se le olvida que una pena le ha causado al corazón Si se le olvida que yo existo Y en las noches tengo frío Y en las noches tengo frío Necesito de su amor No le hagan ruido a esa niña que yo existo Si usted duerme muy tranquila No le hagan ruido a esa niña que yo existo No le hagan ruido a esa niña que yo existo No le hagan ruido a esa niña que yo existo No le hagan ruido a esa niña y que ο